Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un vídeo sobre articulaciones. En primer lugar, quería explicar qué es una articulación. Una articulación es la unión de dos partes distintas del esqueleto, es decir, la unión de dos o más huesos. Dentro de las articulaciones vamos a tener las articulaciones simples, que son la unión de dos huesos, y vamos a tener articulaciones complejas o complejos articulares, los cuales son la unión de más de dos huesos. Las articulaciones las podemos clasificar según su movilidad, la cantidad de ejes en los cuales puede realizar movimientos y también si son continuas o no. Con respecto a la movilidad vamos a encontrar tres tipos de articulaciones. Las móviles, las anfiatrosis y las inmóviles. Con respecto a las articulaciones móviles, son articulaciones generalmente bastante complejas que permiten realizar movimientos muy completos. En este caso tomé una radiografía de lo que es tanto coxal y fémur. Y bueno, por acá vemos el sacro. Pero lo que quería hacer hincapié es en esta articulación, que se llama articulación coxo-femoral. ¿Por qué coxo-femoral? Coxo viene por el coxal, que es este hueso que vemos acá, y femoral, bueno, por el fémur. En esta articulación vemos la cabeza del fémur articulándose con lo que se llama acetábulo, que pertenece al coxal. Después tenemos las anfiatrosis. Las anfiatrosis, este término hace referencia a que son de movilidad escasa. No lo confundan con otro tipo de articulación. Las anfiatrosis son articulaciones de poca movilidad. No significa que no tengan movilidad, ni que sean con mucha movilidad. Es un término medio. Esta articulación, la sacroiliaca, posee movimientos de connotación y nutación, que son importantes para el momento del parto. Son movimientos bastante limitados, pero aún así son importantes para que se pueda dar el parto. Con respecto a las articulaciones inmóviles, puse el ejemplo más común, que son las suturas craneales. Vamos a encontrar una sutura sagital, una sutura coronal. Hay muchas. Se encuentran principalmente en la cabeza, en el cráneo. Después, con respecto a la cantidad de ejes, vamos a tener tres tipos de articulaciones. Las que son uniaxial, que pueden realizar movimientos en un solo eje. Casi siempre son articulaciones bastante simples, planas. Después tenemos lo que es las articulaciones biaxiales, que significa que pueden realizar movimientos en dos ejes. Y después ya vamos a tener las multiaxiales, que pueden realizarlas en tres o más ejes. Algo que quiero aclarar en este momento del vídeo, es que una articulación puede ser móvil y a su vez puede ser uniaxial, biaxial o multiaxial. Son distintos criterios que tenemos para clasificar las articulaciones. No significa que una articulación por ser móvil no puede ser multiaxial o, si es biaxial, no puede ser móvil. Ahora voy a explicar lo que son articulaciones continuas y no continuas. Por un lado tenemos las diartrosis, que son las no continuas, y las sinartrosis son las continuas. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos? Va a ser que las diartrosis, o sea, las no continuas, van a tener una cápsula articular rellena de líquido sinovial. Cuando nos referimos a articulaciones diartrosis, es lo mismo que decir sinoviales. En cambio, las sinartrosis se dicen que son continuas porque tienen sustancia o alguna sustancia interpuesta entre el hueso y el hueso. Casi siempre era un cartílago. Pero no son articulaciones tan complejas como las diartrosis, ya que no poseen una cápsula ni líquido sinovial. Dentro de las diartrosis o articulaciones sinoviales vamos a encontrar seis tipos. Las articulaciones planas, las articulaciones trocoide o pivote, también llamadas. Las articulaciones gínglimo o también se le puede decir de bisagra. Las articulaciones celares o de silla de montar, las articulaciones condilia y también las articulaciones elipsoideas. Acá les traigo distintos ejemplos de articulaciones. Esta articulación que ya se las presenté anteriormente como una anfiatrosis, a su vez es una articulación sinovial o diartrosis de tipo plana. ¿Por qué plana? Porque las superficies articulares tanto del ilión como del sacro son planas. Por eso tienen un movimiento bastante limitado, son uniaxiales y anfiatrosis. Para la articulación pivote o trocoide les traje el ejemplo de la articulación atlantoaxoidea media, que es esta, que es la unión del diente del axis con la carilla articular posterior del cuerpo del atlas. Atlas es la vértebra cervical número uno y el axis es la vértebra cervical número dos. Lo van a ver en el próximo trabajo práctico. Ese tipo de articulación funciona como un pivote, justamente como su nombre lo indica. Para la articulación esferoidea o elipsoidea les traje la articulación glenohumeral, es decir, la articulación del brazo con la escápula. Para lo que es articulación de ginglimo o de bisagra les traje el ejemplo del cúbito con el húmero, es decir, la articulación cúbito humeral. En esta radiografía en realidad estamos viendo el complejo articular del codo, que va a estar compuesto por una articulación húmerocubital o cúbito humeral, una articulación radiohumeral y a su vez va a estar compuesta por una tercera articulación que va a ser la radiocubital entre estos dos huesos. Pero como un ejemplo claro, cuando el cúbito se extiende sobre el húmero, es decir, hace este movimiento de extensión del brazo, esta articulación funciona como una bisagra, justamente como su nombre lo indica. Por último, lo que es tanto articulación condilia como la de silla de montar o celar, les traje dos ejemplos de la mano. Esto de acá se llama metacarpo, ¿ok? Tenemos el primer metacarpo, el segundo metacarpo, tercero, cuarto y quinto. Se cuentan así. Lo que es la articulación de este dedo, que es el primero, del metacarpo con la falange proximal, es una articulación de tipo celar o silla de montar. El resto de articulaciones de los metacarpos con las falanges proximales de los otros cuatro dedos van a ser articulaciones condilias. Ahora sí, dentro de sinartrosis, o sea, las articulaciones continuas, vamos a tener tres tipos. Las articulaciones óseas, fibrosas y cautilaginosas. Principalmente se van a, se clasifican por el tipo de sustancia por el cual se unen, es decir, si es una sustancia más fibrosa o si es una sustancia cautilaginosa o si simplemente están soldadas. Con respecto a las articulaciones óseas, estamos hablando de una sinostosis, que es la soldadura de dos o tres o más huesos. En este caso yo les vuelvo a traer el coxal. El coxal inicialmente van a ser tres huesos distintos. Acá vamos a tener el ischion, que está en color rojo. Acá vamos a tener el pubis y acá vamos a tener el ilion. Son tres huesos distintos que más o menos a la edad de 12 años se van a soldar en esta parte que se llama acetábulo, que la expliqué, que la mencioné anteriormente cuando hablé sobre la articulación coxofemoral. Acá esta articulación va a recibir lo que es la cabeza del fémur. Entonces a la edad de 12 años aproximadamente se va a soldar y va a quedar como un solo hueso, que es el coxal. Con respecto a las articulaciones fibrosas, vamos a tener tres tipos. En realidad algunos libros hablan de cuatro tipos. Las articulaciones que son suturas, que las mencioné anteriormente, como articulaciones inmóviles, son articulaciones fibrosas, las cuales no tienen movimiento y las encontramos principalmente dentro de lo que es el cráneo. Después vamos a tener las articulaciones que son sindesmosis. Las sindesmosis a su vez tienen otro tipo de articulaciones que son las membranas óseas. En el libro de PRO podemos encontrar las membranas óseas como otro tipo de articulación fibrosa. Pero yo en este caso decidí, para que no se haga tan largo el video, explicarlo todo junto. Las sindesmosis son articulaciones que se dan por ligamentos. ¿Esto quiere decir que todas las articulaciones que tienen ligamento son sindesmosis? No. Las diartrosis o articulaciones inoviales presentan ligamentos que refuerzan la cápsula articular. Entonces, cuando veamos un preparado o una imagen, tenemos que tener cuidado de no decir que es una sindesmosis porque vemos un ligamento. Cuando nosotros vemos un ligamento suelto, generalmente suele ser una sindesmosis. Por ejemplo, el ligamento amarillo de la columna vertebral. Ese es un ejemplo claro de sindesmosis. Las membranas óseas que podemos encontrar tanto en el antebrazo como en la pierna, que están uniendo cúbito y húmero y tibia y peroné, eso es otro tipo de sindesmosis o, bueno, si lo leen del PRO, va a ser otro tipo de articulación fibrosa. Entonces, depende del libro que lo lean. Por último, las gonfosis son las articulaciones del alco alveolar con los dientes. No tienen que estudiar mucho a fondo estas articulaciones porque no las suelen tomar en los exámenes. Con que sepan que son de una forma parecida a una espina y que se da solo en los dientes, eso es suficiente. Dentro de las articulaciones cartilaginosas vamos a tener dos tipos. La cinchondrosis, que se da por cartílago y alino, la unión de dos huesos. Por ejemplo, en esta imagen que tengo de fondo, tenemos todas las costillas y este hueso del medio se llama esternón. Las costillas están unidas al esternón por una porción de cautílago. Es un cautílago de articulación. En este caso, esto es una cinchondrosis. No sé si se llega a notar en el dibujo. Y después vamos a tener lo que es una sínfisis. Sínfisis vamos a encontrar principalmente en dos partes del cuerpo. Va a haber la sínfisis del pubis, que va a estar uniendo los dos pubis, o sea, las dos partes del coxal que mencioné anteriormente. Y vamos a encontrar sínfisis con lo que son los discos intervertebrales de cada vértebra. Entre las vértebras vamos a encontrar estos discos articulares. Son un tipo de sínfisis. Ya para terminar, quería mencionar lo que son pseudo-articulaciones. No son articulaciones propiamente dichas. Justamente la raíz pseudo nos está diciendo que son como articulaciones. Las que más podemos encontrar que se mencionan en los libros son las cisarkosis. La cisarkosis podríamos definirlo como una articulación dada por músculo. Pero recuerden, las pseudo-articulaciones no son articulaciones. Entonces las cisarkosis no son de manera técnica una articulación. ¿Dónde vamos a encontrar la más mencionada? Acá, en esta parte. Se va a dar entre la escápula y lo que son las costillas. Se suele llamar articulación escápulo-torácica. Pero recuerden que no es una articulación propiamente dicha. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener un músculo acá sobre las costillas. En esta imagen se vería mejor. Que se llama cerrato anterior. que va a actuar en forma de deslizamiento para la escápula. Para que haga la retropulsión hacia adelante y hacia el costado. Y a su vez, la escápula en esta zona va a estar recubierta por el músculo subescapular. El movimiento de retropulsión va a funcionar en una especie de articulación. Por eso se suele decir que son articulaciones. Pero recuerden que no lo son. Así que este fue una breve introducción a lo que son articulaciones. Recuerden que todo el material yo lo saco del PRO y del RUVIER. Y cualquier consulta sobre anatomía que tengan me la pueden dejar en los comentarios. O me pueden escribir tanto al Instagram o al mail. Desde ya, muchas gracias.